y vale así que voy a enseñaros todo ya os he hecho un aviso que voy a jugar y hacer el vídeo y ahora hice el vídeo así que aquí está el vídeo que chicos vamos a a ver qué hay vale en el juego real all right joey i'm here let's see if we can find what you wanted me to see and here's my old desk i wasted so much time with this chair looks like they knocked out a wall or two after i left guess it took a few people to replace me mirad chicos esto es un mirad mirad sin tiro se cambia habéis visto bueno ahora bien eso vamos a hacerlo muy rápido no no No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, 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 no, no.